Ok, ok, ahora sí vamos a empezar a grabar, estamos grabando con todo Tarjetas de crédito, qué magnífico y gran invento financiero Casi que cualquier persona en el planeta puede obtener una de estas maravillosas tarjetas Y beneficiarse de sus muchos y muchos beneficios y con esta crear riqueza, ¿o no? Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Hugo López, bienvenidos a mi canal Y pues bueno, vamos a hablar pelado y al punto Como se los prometí, voy a estar hablando un video al mes sobre temas relacionados con las finanzas Y este tema se me pareció sumamente interesante Porque yo creo que la gran mayoría de personas, tanto en Estados Unidos como en alrededor del mundo Han escuchado sobre las famosas tarjetas de crédito Pero creo que muy pocos y muy pocas saben en realidad qué son, cómo funciona Y qué tanto te pueden beneficiar y qué tanto te pueden dañar Entonces hablemos de ese tema Ahora tomemos en cuenta qué es una tarjeta de crédito Bueno, una tarjeta de crédito es una cuenta de banco y no necesariamente proviene de tu banco Sino que a veces puede venir de una tienda Sea Apple, sea Amazon, sea Walmart, sea una tienda de ropa como Macy's O cualquier institución que tenga los medios financieros para poderte otorgar una tarjeta de crédito Y todas estas instituciones, créenme, lo que si se meten a este negocio de darte una tarjeta de crédito Es porque les está yendo muy, muy bien En realidad es un negocio muy, muy, pero requete muy rentable para todas estas compañías Si no, obviamente no te ofrecerían esas tarjetas Mientras que aquellos que la utilizan, en su gran mayoría, lastimosamente se endeudan más y más y cada vez más Mientras esas instituciones crean más y más riqueza Y lastimosamente creo que nuestra sociedad, creo que en la escuela, ni en nuestro hogar Nos han enseñado exactamente qué es esto del crédito Solamente escuchamos que hay que tener un buen crédito Y uno asume, ah pues voy a agarrar una tarjeta de crédito para tener un buen crédito Pero la verdad es que a la gran mayoría de personas se nos sale de control Y terminamos creando un fracaso financiero para nosotros Lo cual para muchos puede llevarlos hasta la bancarrota Pero bueno, ahorita me va a tocar ir a la oficina Ya que me traje un vehículo de renta Ya que pues se nos aproximó una pequeña tormenta invernal Por decirlo así, o sea nos cayó una buena nevada Pero nevó y aquí en este estado es muy extraño Entonces nos prepararon, incluso miren me dieron esta camioneta Que es como la que compramos, ¿no? Entonces pues, solo que esta es como las cuatro llantas son las que agarran tracción Entonces pues ahorita ya me toca irla a dejar a la oficina Ya traer a mi carrito Y pues bueno, así les continúo contando O hablándole más de este tema tan tan interesante la verdad Miren como esta fue una tormenta de nieve Supuestamente, pues me dieron aquí cadenas para las llantas Pero bueno, al final no las ocupamos Entonces pues las vamos a regresar también ¡Gracias! 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 Misión cumplida Ahora nos tenemos que ir a dejar esta iPad Que me dieron Que se utiliza normalmente para estas tormentas Entonces vamos a regresarla al escritorio Y bueno, claramente todo lo que voy a ver Va a hablar va a ser mi opinión y mi experiencia Y créanme lo que en eso soy todo un experto Entonces este video lo voy a dividir en tres segmentos Por decirlo así La primera sería ¿Quién y quién no debería de obtener una tarjeta de crédito? La segunda sería ¿Por qué obtener una tarjeta de crédito? O sea, los beneficios y todo eso, ¿no? Y tercera La tercera va a ser sorpresa Entonces pues comencemos ¿Quién no debería de obtener una tarjeta de crédito? Y pues yo siento que el 95 más personas del mundo No deberían de obtener una tarjeta de crédito ¿Y por qué? Muy sencillo Simplemente no saben cómo ocuparla Y es que miren, entiendan este concepto En las tarjetas de crédito se le ha dado mucho glamour Mucho que wow, tenés una tarjeta de crédito Wow, qué magnífico, ¿verdad? Pero tomen en cuenta de que una tarjeta de crédito Es básicamente tú pidiéndole fiado el dinero A un banco o a una institución o lo que sea Miren, yo siento que el video no se ve muy bien Entonces mejor lleguemos a la casa y sigamos grabando ahí Bueno, como les decía Oigan, ¿qué helado está hoy? Dios mío Como hoy es el día después de la nevada Pues está bastante, bastante fresquito Pero como les decía Al final abrimos lo que es una tarjeta de crédito Es simplemente pedir dinero fiado Es un préstamo lo que te están haciendo Y básicamente el trato es de que si no pagas a tiempo Vas a pagar lo que es un interés Y los intereses aquí en Estados Unidos Pueden ir desde un 14 punto y pico Bueno, puede ir menos Supongo yo como un 12% Hasta un 30 y pico por ciento Dependiendo que es lo que hayas obtenido Creo que el promedio es casi el 15% Pero vaya, cada país en Latinoamérica En Canadá podrá ser diferente En algunos lugares es más Pero al final es dinero que vas a estarle pagando Tú al banco por haber ocupado ese servicio Entonces tengan siempre en mente De que dinero que estás pagando en intereses Es una penalidad Es una, es un regaño Es un, es una penalización Era la palabra que estaba buscando Entonces para mí el tener que pagar intereses Por algo que tal vez realidad No necesitaba pagar intereses Es un dolor de cabeza Y estadísticamente hablando La gran mayoría de personas Que tienen tarjetas de crédito No pueden pagar el saldo total Al final del mes Entonces eso te dice De que estas personas Están viviendo Con más de lo que ganan O mejor dicho Están gastando más de lo que ganan Por lo tanto Al final del mes Están en un déficit Que puede ir desde unos cuantos Cientos de dólares Hasta miles de dólares Y cada mes Esa deuda está creciendo Y creciendo Y por lo tanto Los intereses se van acumulando Y acumulando Miren como que ya se me está oscureciendo Darle un poquito más de brillo A ver si Como que me veo un poco cachetón Pero bueno Al final de cuentas La gran mayoría de personas Creen que jamás van a maximizar Sus tarjetas de crédito Y dicen No pues simplemente lo voy a ocupar Para hacer hoy una comprita Otra comprita por aquí y por allá Pero de repente Te vas acostumbrando Y a veces no es necesariamente El primer mes Ni el segundo mes A veces hasta el año Es que te empiezas a encontrar Un descontrol Un descontrol Y de repente ¡Bum! Tienes el montón de deudas Entonces Tengan cuidado Si tú eres una persona impulsiva Si tú eres una persona Que en realidad No sabe ni cuántos son sus gastos Que no tienen un Un presupuesto detallado De cuánto es lo que gastan al mes Si no tienen ni tan siquiera Una estabilidad económica De los ingresos La verdad es que mejor Evítenla No son necesarias Pero bueno Como ya se está creciendo Mejor vámonos para adentro Y así les cuento Ahora sí ¿Quién rayos puede tener Una tarjeta? Bueno No es que Hugo Esté dando la autorización De que puedas tener una tarjeta Simplemente en mi opinión Quién tal vez pudiera pensar En tener una tarjeta Bueno Vámonos Bueno Y ahora ¿Quién puede tener Tarjetas de crédito? ¿Por qué deberías de obtener Uno de estos rectangulares Hechos de plástico O ahora hasta metal Y algunos materiales Así bien bonitos ¿Verdad? Pues claro Tomemos en cuenta Estas compañías No son tontas Estas compañías En realidad Conocen el comportamiento humano Más que nadie más Esas compañías invierten Millones de dólares Para saber Cómo pueden ganar Ese interés De ti Y de mí Así que te ofrecen Algunas migajas No Quiero decir Que te ofrecen Algunas carnadas Te ofrecen Algunos beneficios Que para muchos De nosotros Es muy atractivos Pueda ser Un interés De reembolso Por cada compra Que hagas Que puede ir Desde el 1% Hasta el 5% A veces hasta más Pero eso es bastante raro Pueden ir otras Donde te dan puntos O te dan millas Que puedes ocupar En viajes Y cosas así Más aparte Que algunas Te ofrecen Que el primer año No pagarías intereses Pero vaya Yo creo que Todos Todos los beneficios Tienen un propósito Y es Y es que Quien sea Que agarre Esa tarjeta Pague intereses Del dinero Que pide Fiado Si no No fuera Negocio Es el único Negocio De ellos Pero bueno Aquí no estoy Para ser hipócrita Y yo le voy Aquí a confesar Y le voy a hablar Desde mi propia Experiencia Pero para eso Vámonos allá Para el sofá Porque allá Está un poquito Más cómodo Vamos Bueno Entonces por mí No hay ningún problema En decirle Cuáles son las que yo Ocupo Y estas son Solamente Dos tarjetas Que tengo en este momento Que son de crédito Y una Es de la compañía Amazon y la otra Es de Walmart Con esto No les quiero decir Que son las mejores tarjetas Con esto No les quiero decir Que ustedes Vayan a obtener Esas tarjetas Con esto Simplemente Les quiero contar Por qué tengo Esas dos Y cómo las utilizo Y qué errores He cometido Con estas Y otras Que he tenido En el pasado Entonces comencemos ¿Por qué tengo Estas dos tarjetas? Por dos razones Yo compro Muchísimas cosas En Amazon Y compro Muchísimas cosas En Walmart En Walmart Básicamente Ocupo Todo lo que es Cosas del hogar Como ya lo he hablado En un par de videos Anteriores Yo incluso Ocupo Un servicio De Walmart Que es donde Compramos Toda la despensa Básicamente Todo lo necesario Para la despensa Lo compro ahí Más aparte Otras cositas Que compro Desde Walmart.com Y con eso Al tener la tarjeta De crédito De ellos Me dan hasta Un 5% De reembolso Por cada dólar Que yo gaste En la tienda Ahora que yo sepa Este 5% Solamente va a aplicar Este primer año Que yo tenga la tarjeta La cual ya tengo Por lo menos Unos 6 meses Entonces pues yo sé Que eventualmente Eso va a caer Al 3% Y de igual manera Por esa misma razón Tengo la de Amazon Ya que pues Al tener la de Amazon Al principio Me daban el 5% De reembolso En todas las compras Que yo hacía Ahora ya se redujo Al 3% Pero no sé Si será por eso De la pandemia O que Porque que yo sepa Esa no tenía Un límite De un año Más sin embargo Pues la sigo obteniendo Ya que no quiero ser De esas personas Que se llenan De tarjetas De crédito Yo no he obtenido Esas tarjetas De crédito Para mejorar Mi crédito O tener un mejor crédito Les soy honesto Y ese será tema Para otro video A mi no me importa El crédito Porque no quiero Tener una vida Llena de deudas Yo lo que no quiero Es tener Ninguna deuda Más sin embargo Obtengo estas dos Porque como ya comenté Obtengo un reembolso Por todo el dinero Que yo gasto Entonces en promedio Me estoy agarrando Del 4 al 5% De reembolso El cual me genera Alrededor de unos 100, 100 dólares Un poquito más Un poquito menos Dependiendo el mes Al mes En reembolso Entonces vaya Digamos que le estoy Sacando un poco De provecho A esto Y no me he querido Ir con otras Tarjetas Por lo mismo Que 1 No me quiero Llenar de tarjetas Y 2 Pues muchas Te ofrecen Como las mías Te ofrecen puntos Y la verdad Es que no quiero Tener mi mente Preocupada Y pensando En que me voy A gastar los puntos Cuando voy a viajar Para ocupar esas mías No quiero tener Eso en mi mente Simplemente quiero Que me den ese dinerito Lo ocupo Incluso Todo el reembolso Que me dan De las dos tarjetas Siempre lo aplico Al balance Que esté Ahora aquí viene La clave Yo con esas dos tarjetas Jamás He pagado Un centavo En intereses Yo pago Todas mis tarjetas De crédito Una vez a la semana Yo soy así Yo no me espero Al mes Yo una vez A la semana Pago el balance En total O lo redondeo Pero bueno La onda Es que siempre Pago todo a tiempo Bueno Mucho más Antes del tiempo Que te dice Que tienes que pagar El mínimo O el balance ¿Verdad? Sin embargo Hace muchos años Ya serán unos 4 o 5 años Que tuve Mi primer tarjeta De crédito Que fue Bueno No importa Con quien fue Pero bueno Al final la ocupé Por los mismos beneficios Solamente que ese Me daba un beneficio Con algo diferente Pero vaya Era un buen beneficio Que yo obtenía Le saqué mucho provecho Más sin embargo Y aquí es donde Muchas personas En el rugro De las finanzas Te dicen El peligro De las tarjetas De crédito Son esto Esto mismo Que le voy a decir Y esto mismo Que le voy a decir En un momento Si es que no se hace Muy largo este video Pero Es que Yo me encontré En una situación Y lo he contado En videos anteriores Donde me quedé Sin trabajo Me quedé Comprando esta casa Donde estoy ahorita Y yo creo Que en esta tarjeta Tenía alrededor De unos 2 mil dólares En crédito Que como lo he dicho Yo siempre pagaba Todo semanal O quincenal Pero por X o Y razón Pues había mantenido Ese balance Que hasta en ese momento No había pagado Ningún centavo En interés Más sin embargo Ese dinero Se quedó ahí Y cuando perdí Mi trabajo Entré en modo de Ok Necesito guardar dinero Y pues dije Esto lo voy a pagar Después Y claramente Creo que pasaron Alrededor de unos 3 meses Donde empecé Solamente a abonarle Y no pagué Todo el dinero Y quizás habré No sé Me habrán quitado Unos La verdad es que no me acuerdo Pero Pero bueno Ponle Cuál será el 18 O el 20% Que me cobraban De intereses Por un balance De 2 mil dólares Pues echenle ahí cuentas No pues Si habrán sido Unos cuantos cientos De dólares Y pues claramente Una vez pagué Ese balance Pues la corté La tarjeta Ya no la volví a ocupar Y dije Ok no Necesito aprender Mejora Como es este asunto Y me mantuve Unos 2 o 3 años Sin una tarjeta de crédito Y les soy muy honesto Yo el día de mañana Si quiero corto Estas tarjetas No las necesito La verdad es que Preferiría No tenerlas Y eventualmente No las tendré Pero simplemente Para mí Es una fuente de ingresos Es así de simple Es una fuente de ingresos Ya que pues Como dije No he pagado jamás Ningún interés Me aseguro De siempre tener El balance completo A la semana Y vaya No es que como Yo esté chequeando Mis cuentas A cada rato Simplemente Yo sé lo que he gastado Pum Me voy a la aplicación Ahí en el teléfono Paguemos Ya estuvo Pero bueno Regresando a esos peligros Verdad Y la verdad es que Creo que Cuando hablé De quién No debería tener Una tarjeta Creo que No me he expresado Lo suficiente Y es que Es muy difícil Expresarse lo suficiente Ya que es un tema Muy psicológico Y la verdad es que Para hacerlo sencillo Es así Y es un dicho Muy hispano Creo yo Y es que El que juega Con fuego Se va a quemar Es así Es simple Las tarjetas de crédito Son fuego Yo soy consciente De eso Y la creo que La única razón Por la que me atrevo A tener esas tarjetas De crédito Es porque Por años Me he entrenado Por decirlo así Para ser muy conservativo En las cosas Que yo compro En las cosas Que mi esposa compra Creo que Nos hemos ganado El derecho De decir Que no somos Compulsivos A pesar de que Hay cosas Que yo quisiera Que me encantan Pero siempre digo Ok Yo tengo la regla De que si pasa De unos 100 dólares O algo así Me espero No o sea Es como Me voy a esperar Voy a esperar Si en unos dos meses Aún lo quiero Digamos que lo necesito Pues ya lo pienso Si lo compro O no ¿Verdad? Entonces digamos Que he construido Un carácter Donde no me dejo ir Fácilmente Por las cosas Dicen que Al tener una tarjeta De crédito Psicológicamente Hay algo Que te activa O que desactiva Ese sentimiento De dolor De que estás Gastando dinero En lo particular A mi si me duele Cada vez que Deslizo la tarjeta De crédito O la de débito No importa Siempre se me activa Pero claramente Se activa aún más Ese dolor ¿Verdad? De que estás Dando algo Que estás gastando Y se me activa aún más Cuando pues pago En efectivo ¿Verdad? Que pues definitivamente Es la mejor manera Para aquellas personas Que son muy impulsivas Siempre andar efectivo En vez de tarjetas Porque aún Una tarjeta de débito Pues dicen los psicólogos Sobre este tema De que vaya Cuando tú activas Cuando tú pagas Con una tarjeta No le estás dando Nada Al banco A la tienda O lo que sea No solo estás deslizando O solo la metes Así en la maquinita Y la regresas Y la pones En tu cartera Más sin embargo Cuando uno paga En efectivo Uno suelta algo ¿Verdad? Y ese sentimiento De que estás Soltando el dinero Pues como que Activa eso De que Ay Será que No es mucho O lo que sea ¿No? Como que te hace pensar Dos veces Por eso dicen que Las personas Que son muy compulsivas Con compras Y todo eso Que mejor anden efectivo Y yo estoy totalmente De acuerdo con eso Incluso hubo una época Que pues fue lo que hicimos Con mi esposa Andábamos más que todo Efectivo Y eso nos ayudó A entrenarnos Un poquito mejor Pero bueno Para no hacerles muy largo Este tema Al final de cuentas Yo les diría Oye Si vas a agarrar Una tarjeta de crédito Asegúrate que le puedes sacar El mayor provecho Que no Y que lo que sea Por muy bueno Que suene la promoción Asegúrate que lo que sea Esa promoción Es porque la vas a poder ocupar Casi que inmediato ¿No? Yo sé que hay mucha gente Que le encanta viajar Y sale del país Muy seguido Viaja pues dentro del país Y viaja mucho por avión Pero la verdad Es que estadísticamente Las tarjetas Que te ofrecen Millas de viaje Son las que menos Se ocupan O sea Son las que menos La gente aprovecha Que acumulan El montón de millas Pero como nunca viajan Nunca tienen tiempo O nunca tienen el dinero ¿Verdad? Porque tal vez Están teniendo que pagarte Ese montón en intereses Entonces no vale la pena Al final asegúrate Que si lo vas a agarrar Sea por una razón Como esa Y no por aumentar Tu crédito Que vaya Eso también Es otro tema inmenso Yo creo que mucha gente Estaría en desacuerdo Conmigo Pero como dije Es mi opinión Y en esa soy Todo un experto Pero bueno Ahora sí Con eso terminamos Este video Espero que les haya gustado Espero que les haya sido Un poco informativo Que pues tal vez Les haya ayudado A pensar un poquito mejor Por si ya tienes Tarjetas de crédito Decir ok Sabes que mejor Las debería de pagar Y ya no ocuparlas Porque son muy impulsivos Mejor vamos a cortarlas Como dice ahí Dave Ramsey Vamos a hacer cirugía Plástica ¿Verdad? A cortar esas tarjetitas Y pues si eres alguien Que identificas mucho Conmigo Que pues te controlas más Con tu gasto Y todo Pues igual hay que tener cuidado Nunca pensar que uno Se las sabe de todas Y yo creo que por esa misma razón Yo igual no he obtenido Más tarjetas Porque hay muchas buenas Promociones ahí Pero yo digo No quiero que se me salga De control No quiero que eso sea Un estrés en mi vida Por ganarme unos cuantos Centavos ¿Verdad? Pues nada Cualquier buen comentario Pues déjenmelos ahí En la cajita de comentarios Pues te cuéntenme Su experiencia Cuántas tarjetas de crédito tienen O cuántas han tenido O cuál ha sido su experiencia Les ha tocado pagar mucho dinero En interés Pero bueno Pues igual te invito A que compartas este video Con algunas amistades Con personas que tú creas Que le puedan interesar Este tipo de temas Y definitivamente Estoy más que abierto Para escuchar cualquier sugerencia Sobre temas de finanzas Igual ya tengo unos dos o tres Por ahí Que ya sé que voy a hablar Pero pues igual Me encantaría que pues me dejes Ahí algunas cuantas ideas Para poder tocar temas Que sean interesantes Para ustedes también Bueno pues ahora sí Dejen ahí su like Suscríbanse si no lo han hecho Que es totalmente gratis No les voy a cobrar Nada de interés Por si se suscriben Y pues al contrario Les van a estar llegando Notificaciones En mis futuros videos Que recuerden Todos los miércoles Va a haber video Ya los próximos videos Ya serán más estilo vlogs Viajando O enseñándole algunas cositas Interesantes Que por ahí se vienen Unos bonitos videos Bueno ahora sí Les deseo mucho éxito Que Dios los bendiga Nos vemos en otro video ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!